A Jorge Robreda, presidente de la Federación Mexicana de Golf, por darnos la confianza una vez más a la ciudad de Campeche y tener tres de los cuatro torneos más importantes de la federación aquí en nuestra ciudad. Espero que también estos días que van a estar aquí en Campeche, además de disfrutar el campo del delfín, de convivir entre todos ustedes jugando golf, se puedan dar un tiempo para disfrutar de nuestra ciudad, de nuestra arquitectura, de la gastronomía. Se lo puede hacer de una manera muy tranquila porque podemos presumir aquí en Campeche que somos la ciudad y el Estado más seguros del país. Entonces, pues sin tanto rollo, hoy domingo 12 de noviembre de 2017, a nombre del pueblo de Campeche y con la honrosa representación del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, me es grato declarar formalmente inaugurado el 63º Torneo Nacional de Interclubes por equipos de golf femenil, deseándole a todas las participantes el mayor de los éxitos. Muchas gracias.